Tengo cinco hermanas y mamá y toda una familia con muchas mujeres, también hombres pero mi madre creo que era una gran contadora de historias y son historias verdaderas que las uní por ahí las mezclé con fantasía y salió este guión pero me gusta mucho hablar de las mujeres Nicolás siempre nos dijo no hagan cine para sus cuates hay que hacer cine, sí que gane premios pero que gane dinero, las taquillas piense usted en el hombre que le dio plata para hacer su película para que recupere y le dé para la que sigue entonces eso lo tengo muy claro no me gusta el cine aburrido ni cine para mis cuates el cine debe divertir, hacer pensar, dejar un mensaje pero sobre todo que le guste a la gente creo que estamos así pues hablando de otro México ya no quiero hablar de narcos ni nada de eso ya estamos hablando de un México que sigue vigente son historias aunque situadas en otra época contemporánea pero que también nos dé orgullo decir somos mexicanos hay otras historias que son lindas también y que tienen mucho, mucho pues son muy actuales para la gente de ahora también que las vean y les deje un mensaje y les deje un mensaje